Dale Papi, vean cuantos dejo Mira, aquí en este pie Le doy más Es que... Yo le regalé estas patitas por mi Ah si? Que bueno Una de esas, mira Orale Que te paso? Pequito Acá ya está en box En box Hola, Jorge Para el otro Sus primeros pasos a bicicleta 1, 2, 1, 2, 1 Ahorita se los... Le enseño los videos a Jorchito Y también lo vea En verdad que se anda en la bicicleta Vuelta Vuelta Para acá No te bajes Póngatelas Póngatelas Ayúdale En su primera caída de bicicleta Sí No papi Entonces como se sintió en su primera caída de bicicleta en su vida Y la fue muy mal Ya pues Ahora, vámonos 1, 2, 3 Si quieres Vuelta Es que a veces si se la patina tío Y así se la patino No? No, 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 no Sin patinar Es un chico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sin patinar Es que Sin patinar Sí No, sin patinar Si te la patinas te la partes 1, 2, 3 Es que No, no, no Entonces No, no 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 ¿Aquí se veía hasta el montón, papi? Sí. Sí, tío, ahorita se venía desde el vecino y se me iba por el montón. ¿Aquí hasta el montón? ¡No!